Hola, ¿qué tal? Como siempre, yo soy Miguel. Hola, Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Todavía no comienzo con el World Stories, ¿ok? Historias de ventas, historias de ventas, cosas que me tocaron vivir. Ya pronto voy a comenzar con ese temito, ¿ok? Pero por ahora, vamos con este capítulo muy interesante. Muy, muy interesante. No le puedes colocar una pistola, loco. Miren este gas station que siempre vengo por acá. No le puedes colocar una pistola a nadie para que te compre. ¿Me escuchaste? No le puedes colocar una pistola a nadie en la 100 para que te compre. Eso no existe, men. Eso no existe. Métetelo en la cabeza. Sí, ya sé lo que me estás diciendo. No, loco. Todos son vendibles. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay clientes que son tan hijos de puta como tú y como yo. A mí nadie me enchufa un paquete que yo no quiero comprar, loco. Nadie. Nadie. Desde chiquito. Mi plata, la cuido como no tienes idea. Soy cucaracha. Cucaracha con mi dinero. Lo mismo piensan los clientes. Nunca subestimes a un cliente. Nunca. Nunca. Que todos los clientes son vendibles. Mentira. Hay clientes invendibles. No le puedes colocar una pistola en la 100 en la cabeza para que te compres. Eso no va a suceder. Métetelo a la cabeza, loco. Métetelo a la cabeza. Eso no va a suceder. No va a suceder. No porque fuerces a una persona en un cierre de ventas. Porque le digas toda la mierda que tienes incorporada. ¿Ok? Y que te hace pensar que tú eres un gran cerrador. Vas a obligar a alguien a que te compre un producto. Eso no existe, loco. Eso no existe. Yo nunca lo he visto. Puedes utilizar todas las tácticas que quieras. Todas las estrategias. Todo lo que se te venga a la cabeza. Todo lo que hayas aprendido en un MBA. Lo que mierda sea, loco. Pero tú no puedes forzar a nadie. ¡A nadie! Escúchame bien lo que te estoy diciendo, loco. Esto es muy importante. Si te crees machito, empabonado, pechuguita. ¡Pechuguita! ¿Ah? ¿No? Tú eres vivo. Tú eres el vivo. El vivo de las ventas. Yo conozco. Yo sé más que todos. No, loco. Nunca le puedes colocar una pistola. Una pistola. A nadie. A nadie en la cabeza para que te compre, loco. Eso no existe. Eso no existe. Hay gente que toma la decisión previamente, antes de dialogar contigo por el chat de ventas, online, haciendo una búsqueda por internet, en el negocio, por el teléfono, face to face. Ya tienen la decisión tomada. Y no son ningunos imbéciles, ¿ok? Y no porque tú te creas un súper vendedor, le vas a enchufar el producto. Eso no existe, loco. Eso no existe. El problema es que te vas a encontrar con muchos, con muchos carentes de ventas que obligan a los vendedores a meter el producto. ¿Cómo lo vas a meter, loco? ¿Cómo mierda lo vas a enchufar? Si un cliente no te quiere comprar, no te va a comprar nunca. Nunca. El cliente que no quiere comprar, no compra, loco. Hay clientes invendibles. Por eso me gusta lo que dice un tal Gary V. Revísenlo. Bueno, sale en inglés, el tema es que sale en inglés, pero bueno, mucha gente habla inglés. Revísenlo. Chequenlo en YouTube. Gary V. Este flaco habla de los clientes invendibles. Hay clientes que son invendibles, completamente invendibles. Miren, este hotel es muy bonito, es un hotel argentino, urbánica. Buenísimo, en South Beach, la está rompiendo, la está rompiendo. La está rompiendo. Y acá tiene un barcito de la puta madre. Yo voy a venir a tomarme una cerruesa. En cualquier momento caigo por acá. Ok. Hay clientes que son invendibles, loco. Completamente invendibles. No puedes obligar a nadie, no puedes forzar a nadie. Loco, hijo de puta, cómprame, cómprame porque si no me echan de la compañía. Porque si no, no llego a mi cuota. Por esto, por lo otro. Loco. Hay clientes que nunca en su puta vida te van a comprar. ¿Ok? Y tienes que aceptarlo. ¿Sabes para qué? Para tirar para adelante. Para decir, next. Pasar al siguiente cliente. Y no hacerte problemas, loco. ¿Me entiendes? Para que no te quedes estancado. Para que tires, 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 tires. Y tires siempre para adelante. No te quedes como un tarado. Pensando en si fulano te compró o no te compró. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Piensa en el siguiente cliente. Hay clientes que son invendibles. No importa si tienen o no tienen plata. Hay clientes con un American Express. Una negra, una tarjeta negra que pesa, loco. Pesa. Si supieras lo que pesa la tarjeta, ven. Te pueden gastar 75 mil, 80 mil, 100 mil, 150 mil dólares. De un solo saque. Y no te compran. Y no te compran. Hay clientes que son invendibles. ¿Sabes por qué? Por la misma razón que tienes tú. Y por la misma razón que tengo yo. A mí nadie me obliga a gastar mi plata. En un producto o servicio que yo no quiero comprar. ¿Ok? Ponte en los zapatos del cliente. El cliente toma su propia decisión. Tú haces tu mejor presentación. ¿Ok? Del producto o del servicio. Tu mejor presentación. Pero no por esa puta razón el cliente te tiene que comprar. No le puedes poner una pistola en la cabeza a un cliente para que te compre. Métetelo a la cabeza de una vez. Quítate esa mierda empabonada, empechugada. Que te hace pensar que tú eres el súper vendedor. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Yo vivo en ese edificio, el verde que está ahí. Este es el China Grill. Anyway. Euclid. Este es Euclid. Con la 4. Ya está. Ok. Me voy despidiendo. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso con un nuevo video. Adiós. 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 Chau, chau.